Hola a todos, hoy traigo esta manualidad que son flores en cartón de huevo y yo espero que les gusten y como siempre es un proyecto con material reciclado, trato de hacer todo con material reciclado porque me parece que es súper importante. Los materiales que vamos a utilizar por supuesto que será el protagonista en este video serán los cartones de huevo, no los tienes a la basura porque se pueden hacer cosas divinas con ellas y bueno pues vamos a utilizar los cartones de huevos o cubeta de huevos, no sé cómo le digan en tu país y vamos a utilizar silicón caliente o cualquier otro pegante que tú prefieras para fijar bien tu papel. Vamos a utilizar unas tijeras, un cúter y un marcador o cualquier otra cosa que te sirva para rayar sobre el cartón. Yo lo que hice fue cortar las tiras del cartón de huevo como donde vienen todos los huequitos, hice tiras, las corté en tira y luego empecé a recortar cada uno de los huequitos. Ok, como pueden ver ahí lo que estoy haciendo es cortar cada cajoncito, cada huequito, como ustedes lo quieran llamar. Yo intenté hacerlo con el cúter pero bueno, creo que al cortar las tiras en la cubeta es más fácil con el cúter y ya uno por uno es más fácil con la tijera. Entonces lo que estoy haciendo es el circulito, pues donde viene el huevito y donde vamos a cortar para hacer nuestras florecitas. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es pulir las orillas para que todo se vea muy prolijo. Traten de no rasgar el cartón porque si no se va a ver desastros cuando lo pintemos. Ok, debes juntar varios, cuatro, cinco, seis, los pétalos que tú quieras. Esta es mi manera según yo. Vi muchos videos donde hacen rositas y todo el rollo pero a mí como que no me gustaban. Me gustan más estas, las flores como más sencillitas, más tiernitas y bueno, esta es mi manera de hacer las flores de cartón. Ahora hice cinco incisiones, corté cinco incisiones hasta la parte de abajo. Las abrí con los dedos y ahora lo que estoy haciendo es redondear las pulgas. Donde queda la tijera inicio el pétalo siguiente para que queden más o menos igual. Trata de redondear muy bien y luego de eso pulir todos los bordecitos para que tu flor quede preciosa. Bueno y así ya es como nos quedan nuestros petalitos o nuestras capas de la flor y vamos a hacer unas más pequeñas. Vamos a cortar unas más pequeñas con pétalos más cortos y las otras con más largos. Yo aquí lo que puedo decirles es que es mucho más fácil hacer lo que yo estoy haciendo en este momento. Ahí como lo pueden ver en el video hice una flor, la pulí muy bien, hice que quedara muy bonita. Y luego de eso la utilicé como molde para hacer las ranuras o las incisiones en el mismo lugar y que todas se vean como pareja. Como ya les dije deben cortar unas más pequeñas, unas más grandes para que queden como de diferentes tamaños las diferentes capas. Ustedes pueden hacerlas de tres pétalos, de cuatro pétalos, ya les había dicho, pero lo que va a ser la diferencia entre pétalo y pétalo es el tamaño o el largo de los pétalos. Aquí estoy haciendo una de tres, luego voy a hacer una de cuatro y bueno, solo es como para mostrarles cómo se puede abrir, en qué posiciones se pueden abrir las copitas para que ustedes vayan bien. Aquí lo que hice fue enfrentar el cúter y hacer líneas justo enfrente de la que ya he hecho y hice como una especie de crucecita y me quedan cuatro pétalos. Como ya les dije, vuelvo y les repito, esto depende de ustedes qué tan gruesos, qué tan anchos y qué tan largos quieran sus pétalos, bueno, así se les va hirviendo su florecita. Yo les aconsejo igual que corten unos más largos que los otros. Aquí están las que corté de cuatro pétalos y como pueden ver, las tres capitas que voy a usar son de diferentes tamaños. Si ustedes les quieren poner más capas, pueden ponerle muchas más capas, intenten que sean intercalados. En el primer pétalo queda un espacio y vamos a poner de la segunda capa el pétalo que queda en el espacio de la primera. Y vamos a asegurar todo esto y lo vamos a fijar muy bien con silicón o con el pegante que tú prefieras. Miren cómo quedan de bonitas. Ahora yo lo que hago es como doblarles hacia afuera un poquito los pétalos con los dedos. Ustedes pueden humedecer un poquito el cartón para que sea mucho más fácil o cuando esté pintado y despezca la pintura lo pueden hacer también con más facilidad. Pueden pintar con cualquier cosa estas flores. Las pueden pintar con acrílico, con témpera, con vinilo, con lo que ustedes quieran o también con spray. Igual se van a ver preciosos. Y bueno mis amores del mundo entero, esto ha sido todo por el videíto de hoy. Yo espero que realmente les haya gustado muchísimo. Más adelante estaré haciendo un video donde organizo como una especie de vanity y lo decoro con estas florecitas. Yo espero que estén atentos a este video. No olviden compartir, denle me gusta y tampoco olviden suscribirse. Yo soy Helen y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!